Viene el centro, oh, saca otra vez Nacional en el área, colocan sobre Rodríguez, Cristian Sousa, viene con el centro, aparece Martínez hacia adentro, remate, gol, 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 otro remín, ante el gol, el cabezazo, lo bajó Cerro Largo y de Bolero. De Bolero metiéndose en el jardín de la casa tricolor y de Bolero se termina colando en el medio de Martín Rodríguez, que no tenía una buena visual, Cerro Largo lo gana con gol de Leandro Tormine y es justo en el parque central. Insinuaba, insinuaba cada vez más, le llegaba por afuera y tenía movimientos interesantes adelante, había descontrol de Nacional, descontrol provocado por la expulsión de Gabrieli, viene decretada y bueno, Cerro Largo hizo lo que tiene que hacer, utilizar mejor los espacios. Y lo consiguió y apareció Tormine, que era el delantero más importante que tenía el equipo de Nachán para poner la apertura. Gol de Cerro Largo y es justo con lo que pasa en el partido. Vamos que vamos, el fútbol país. Vivos en Uruguay. color, 20 minutos, segundo tiempo. Viene sobre de Alessandro, la tira el cabeza de Alessandro, la marca es de Rodríguez y el cabeza. ¿Quién va con él? Nadie, tocan con Fernández, buscan a Alessandro y la pelota viene otra vez para sacar Cerro Largo dentro del área. Apoyada, apoyada, le queda Armando Méndez, tocan con Neves, viene Fernández, le engancha Fernández hacia adentro, no pudo llegar Treza y ahora Cachito Sousa. Y ahora arranca Sousa, marca Treza, logra tocar hacia la derecha para Emanuel Ventrana. Marca Píriz, viene la pelota larga, va a ganar Rensorgüele con golpe de cabeza. Sin embargo, le queda Kutti, aparece buscando Tormino, Tormino hacia adentro, buscando Cachito Sousa, Malpíriz, le quedó a Cachito, se mete en el área, tiene el segundo, tiene el segundo. Lo paró Neves, lo paró Neves porque se metía el jugador de Cerro Largo hacia adentro del área. Tocan con Martínez, Martínez con Stoll, Stoll con Tormino, Tormino cambia sobre la derecha, solo. Aparece Beltrán, meten hacia adentro del área, aparece Kutti, viene el centro, cabezazo, gol, 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 gol. Cerro Largo desde el sector derecho y un golpe de cabeza que termina metiéndose en el palo más lejano de Martín Rodríguez. El gol para que Cerro Largo pase a ganar dos goles contra cero. Quizás cuando Nacional iba en búsqueda del empate, Cerro Largo consigue el segundo. Cerro Largo 2, Cerro Largo 2, Beltrán fue Emanuel ante el cabezazo, Cerro Largo 2, Nacional 0. Una peinada esa realmente porque no termina metiendo un cabezazo directo, pero el balón se va a anidar allá contra el palo derecho de Martín Rodríguez. No llegaba Cerro Largo pero el centro no lo marca bien Nacional en el fondo y ese cabezazo de Beltrán le permite a Cerro Largo, bueno, ponerse en ventaja 2 a 0 y prácticamente empezar a acomodarse como para llevarse el triunfo. Viene a salir otra vez por parte de Ramiro Ventancuro. El partido lo gana Cerro Largo dos goles contra cero. Cerro Largo se está llevando la victoria bárbara, insisto. Esta noche pelotazo gana Renzo. Quedan los pies de Pablo García. Va Pablo de zapatos naranja fluo. Era el círculo de la maneja, el número 28. Viene cambiando al minuto 31 ya. Sobre la izquierda con Guillermo May. Espera Bergesio. Espera Fernández. Viene con García. Solo de Alessandro. Viene con Treza. Solo de Alessandro. Viene con Fernández. Viene el enganche de Leandro. Es bueno. Remató. Ventancur. Ventancur. Como tiene los rebenques. Otra vez Fernández hacia adentro. Tiene el descuento. El remate. Nacional May. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional May. ¡May! El gol de Nacional. Como engancha. Qué rebenque tiene Fernández de tierra y de derecha. Primero su remate. Luego levanta el centro. Y May solo convierte su gol. Ahora en el parque. Cerro Largo 2. Nacional 1. Líder de la recuperación Leandro Fernández. ¿Por qué? Porque fue a robar la pelota después del remate que rechaza el arquero Ventancur. Y se la roba el zaguero que quería salir. Y de manera inmediata se la puso al otro paro para la llegada de May. Y May convierte. Y le da esperanza a Nacional con este empuje del tricolor. Con las decisiones de Capucho de hacer los cambios. Para mi gusto tardío. Nacional reacciona por lo menos en el marcador. Y se pone a tiro. Enseñando por lo menos en el viso. Hacia la puya. Durante el divisor. Y Araba. Gracias por ver el video.